Alicia, yo cuando, bueno, nada, a mí siempre me conmueve cuando la naturaleza de la vida de alguien va en contra de lo que dicta la naturaleza, ¿no? Que es que los padres mueren antes que los hijos, ¿no? En este caso, a vos se te murió una hija, no sabés cómo murió. Y quiero preguntarte a vos como mamá, ¿qué sentís que va a pasar? ¿Crees en la justicia? Con todas estas irregularidades que hubo, ¿seguís confiando en la justicia? No, mi lectura a través de lo de ayer es que todo el sistema está muy bien preparado para que jueces y fiscales puedan hacer lo que quieran. Son intocables, inmutables, pueden pedir dinero tranquilamente, hacer lo que ellos quieren, todo va a caer en ellos porque increíble, los zorros cuidando las gallinas, al darle ayer a ellos todo. Incluso los vi sonreírse mucho, hablarse al oído permanentemente, que es normal, pero lo que me llamó la atención es las sonrisas cómplices entre los tres. Y perdonadme, ¿cómo uno de los tres se le acercaron para decir lo lamento de lo que pasó con su hijo? No. Esto es tremendo. No, uno de ellos... Porque, pará, hablemos de humanidad. Sí, no. Nada, nada, no. Claro, cero. Pero Ulises, ante... Pero, pará, esto no se puede pasar así nada. No, no, seguro que no. Es que yo hablé con el que hablé, le dije de pronto, bueno, pero podías haber tomado nota con respecto a la salud, porque nosotros tenemos un informe de los primeros días de noviembre. Dice, yo tengo una carpeta así de su hija, que la puedo contrarrestar a usted. O sea, él estaba para pelear conmigo, no para ayudarme. Justificar el... Y le digo, no, pero nosotros tenemos un informe diferente. Sí. Digo, desde los primeros días de noviembre, que ya estuvo internada, y tenemos algo que contrarresta totalmente lo que dice la autopsia. Bueno, que vengan. O sea, desafiante, no es que de pronto lo vamos a recibir, lo vamos a escuchar. El fiscal, a ver, el fiscal está para investigar, ¿sí? No, no. No, ellos te hablan como abogado de Rigoni. Esto es tremendo. Pero, Alicia, me imagino que ayer usted dijo que se le removieron muchas cosas. Sí. ¿Sintió la presencia de Natacha? Digamos, Natacha, yo estoy convencida, y esto no es una sugestión, ni que estoy tolola, ni nada. Tras de todas las cosas que van sucediendo, estoy convencida que está entre nosotros y se irá cuando todo se resuelva. Digamos, yo tuve, que lo dije en otros programas, el fenómeno que me abrazan y me besan y me despierto yo, y era los 10 minutos que ya había fallecido y yo no sabía, lógicamente, que había fallecido. Qué impresionante. A ver, ¿cómo fue eso, Alicia? Me impresiona profundamente. Claro. Yo creo poner el celular para que me despierte como hago siempre. Se ve que me equivoqué y lo apagué. Y me despierto porque me apretan fuertemente, un beso en cada cachete, me abrazan con mucha gana, y me desperté asustada. Dije, ay, a ver qué hora es, y allí, cuando lo enciendo, que me di cuenta que estaba apagado, viene, porque había quedado en Facebook, viene la cara de ella y dice Natacha Hyde muerta en Benavides. Así me entero. Creí que me caía y nomás pensé a caminar. En Benavides, la niata, dejame dejar ese concepto. La niata, que les quede en la cabeza a todos. Sí. Alicia, y ahora te hago una pregunta. Vos como madre, porque yo hablando con Natacha, incluso con Ulises, ella siempre anticipó este final, que iba a tener este final. Imagino que con vos también lo hablaría. ¿Cuál era tu reacción? La reacción siempre era cuidarla, era que se alejara, era lo que toda la familia insistía. En ese punto, en que ya está, listo, el peligro. Pero me parece que, discúlpeme señora, yo hablé muchas veces con Natacha, y ella siempre me decía que estaba... Nosotros nos conocemos porque vos lo acompañaste a ella cuando hice un show allá en Rosario, en el casino, ¿te acordás? Sí, sí. Yo tenía buena relación, era amigo de Natacha. Sí. Es más, yo vi ese iPad y vi muchos de los contenidos que había, y yo le recomendé que se hiciera una copia, que era muy peligroso andar con eso encima. Se lo hice en un bar que está en Fisreo y Honduras, en una esquina, y estuvimos ahí cerca de hora y media hablando. Con su iPad. Con su iPad. Pero también ella me dijo cosas que, en ese momento, medio inentendibles para mí, y no veía bien la conexión que podía haber entre ella y el Vaticano. Ella me dijo algo así como que estaba trabajando en la lucha contra la pedofilia por indicación del Vaticano. No sé si en carácter de colaboradora o en carácter de empleada o contratada por el Vaticano para hacer una investigación de doble agente. Porque ella me decía, yo voy por todos los lugares que quieras imaginar, y en esos lugares vi mucho de esto. ¿Qué conexión tenía ella con el Vaticano? Ella lo... Perdón. No. Ella desconoce toda esa parte. Eso lo desconoce, sí. Porque ella no vivía con Natacha. Ajá. Claro. Entonces, eh... Yo vivía en Rosario, pero esa parte la desconozco. Pero la conoces vos, Ulises. Sí, nosotros teníamos... Sí, la escuchábamos hablar y por eso en privado se la hablaba, ¿no? Claro. Para los cuidados... Pero había una conexión, Ulises, no sé si sabés, entre inteligencia del Vaticano y ella. Eso yo no lo sé. Es decir, porque el día de la mesa, Mirta, había algún empleado de inteligencia. Ahí. Acompañándola. Acompañándola, incluso gesticulando desde afuera del aire con respecto a determinadas preguntas y determinadas respuestas. A ver, hoy les digo porque lo tengo fresco, porque lo volví a ver esta mañana, y hay un momento dentro de toda la catarata de denuncias que hace Natacha Haidt, que dice supuestamente que Bergoglio lo toma al padre Graci, porque había cometido un acto de pedofilia, y lo pone a dirigir feliz a los niños. Como que ese movimiento hace. ¿Puede ser, Ulises? Lo que dijo, claro. Eso es lo que dijo Natacha. Eso lo dijo la noche de Mirta. Pero bueno, esa información la manejaba ella y yo no puedo subirme a lo que decía Natacha. Eso es lo que Natacha decía. Claro, es lo que Natacha decía y además está hablando nada más y nada menos del Papa Francisco, antes de asumir como Papa. A ver, por algo llegó esta información que a Natacha la mataron porque era un daño colateral para el Vaticano. También hay que... Pero no podemos decir quién fue. Pero ¿cómo aguantás vos todo esto? Terrible. Y tu mamá al lado, me imagino que cuando hablan de todo esto, el corazón debe estar preguntándose ¿Por qué no pude proteger más a mi hija? ¿Usted se pregunta eso? ¿Cómo? Si Alicia pudo proteger más a... ¿Sentiste que tuviste la posibilidad de protegerla más a Natacha Alicia? No, pero pará, perdón. No la tiene por qué proteger. Natacha era adulta, tenía... Yo creo que... No, pero le puedo contestar. 41 años. Le puedo contestar. Protegerse... Pero desde el lado mamá te hablo, Uli. Desde el lado mamá. Mirá, como mamá, sí, por supuesto, desde la fe, desde las oraciones, desde todo lo que toda mamá puede hacer, porque tenía 41 años, muchas decisiones tomadas de vida. Yo con ella estuve en España cuando fue muy exitosa con el gran hermano. No se podía caminar con ella ni por Barcelona, ni por Madrid. Se paraba todo. Tenía más fama que Valeria Massa. Eso lo repito porque lo vi y lo escuché mientras yo estuve allí. O sea, habíamos ido con Valentino Chiquito. Pero quiero decirte que uno hace todo, porque habla todo y dice todo lo que corresponde y más de lo que la gente puede imaginar. Pero la persona toma su decisión, muy mayor ella. Digamos, como una persona desubicada me puso en el Facebook. Vos no la pudiste acompañar, que se fue sola, pero si se fue un boliche a Sanadubo y a ir atrás cuidándole el alcohol. A mí a veces la dejaste sola y te fuiste a Brasil. No, yo... A ver. Claro, hacemos todo, hemos hecho todo porque la queríamos mucho. Es una persona adulta que tomaba sus decisiones. Es muy buena persona. Alicia, ¿con qué...? A ver, cuando pasan estas cosas, lamentablemente, uno después, como familia, tiene que encontrarse con sus pertenencias más íntimas, con sus cosas. ¿Con qué te quedaste, Natacha? ¿Con qué es lo que te hace bien? ¿A qué te aferrás? Para recordarla, más allá de que la tenés todo el tiempo presente. Pero digo... ¿Vos decís a qué me aferro para seguir? No, no. Con sus pertenencias más íntimas en su casa, en su habitación. ¿Con qué te aferraste? ¿Con qué te quedaste? Como un recuerdo de Natacha. Como coloración con mis creencias religiosas, con el amor. Ahora, estoy llena de fotos. Llegó un momento que mi hijo mayor me dijo, basta de tantas fotos, ¿no? O sea, por todos lados, ¿sí? Sí, muchas con ella y más como era, porque era una mujer divertida, alegre, de buen corazón. Adiós. Adiós.